¡A disfrutar! ¡Ven a las papinas con alegría! ¡Que soy! ¡Arriba! Yo jamás me suponía Que un buen día mi persona Volvería y triunfaría A la costa de Campinas Y a la jefe de tu norte Mi puerto es venido A mi paso ni tan sol Es Juan Carlos ¡Ven! Y es que me da a mi destino Ser reído ¡Arriba! ¡Arriba! Yo soy la bomba, la bomba La reta del delir Bomba que asombra, que asombra Por si explota contigo Yo soy bomba La bomba, la bomba Esta hermosa loca Pero ha sido No lo debes tocar Yo soy Juan Carlos Me ven un bolsín ¡Ven. ¡A Recordar! ¡A lacando estno柄! ¡Ay, ven! ¡ Annie, marge! Y de las señoras, y a mi paso gritan todas, es mozarlos, es mozarlos, y es que me da mi destino, ser el rey del bolito. Yo soy la bomba, la bomba, la bomba del bolito, bomba que asombra, que asombra, por si es puta contigo. Yo soy la bomba, la bomba, la bomba del bolito, bomba que asombra, que lo aseguro, que lo tengo en lugar, yo soy por Carlos Buecher, la bomba para arriba. Yo soy la bomba, la bomba, de este concepto rural, de grasa y burro, de la divina, yo soy Juan Carlos de Luz y más, yo soy Juan Carlos de Luz y más, yo soy Juan Carlos de Luz y más, yo soy Juan Carlos de Luz y más.